El quilaje de los terneros Brangus de Taberetá va a ser 205, 215 kilos para que presten todos atención, son crías de inseminación artificial tan destetados, tan castrados, van con 30 y 60 días. Están en Ituzaingó Corrientes, obviamente se entregan limpios, no apto para Entre Ríos, 3% el desbaste. Juancito Gali, Luis Vidal Domínguez en la filmación. Brangus de Taberetá a la venta, muchachos. Plata abriendo, 220, 220, arranca y va 22, 4, 6, 8, 30. 2, 4, 6, 8, 40. Te veo, parece Batman, mirá cómo se paró allá, le da el sol de atrás, 42. No, 40, 40 y va, 2, 40 y 40, 42, 44, 42 y va, 2, 42, 44, 46, 48. 48, 2, 50. 6, 2, estoy en sala y va, 1, 6, 2, 2, 2, 2, 6, 2, estoy en sala con Pipo y Vendí. 4, espero, se va, 1, 2, 12, 6, 4, 6, 6. Entró Goya, Corrientes en la conversa, estoy con Goya, Santa Fe, Córdoba, 2, 6, 4, 1, 2, 2, 6, 4 y Vendí. Se van los terneros de Taberetá, no espero más, no, 6, 4, estoy con Justi Minoli. Carlitos, vos vas leyendo el Zoom, ¿no? Perfecto, fijate que ahí ofertó Justi Minoli, 2, 6, 4, 1, 2, 6, 4, 2. La oferta voy con, gracias. Buenas tardes, 6, 5, 66. Disculpe que no lo veía o no lo tenía que venían a comprar, pensé que estaban terminando el almuerzo. Bueno, 6, 6 y 67 y 68, voy despacito, vamos a llegar, nos acompañan los amigos de Corrientes acá. 68 y 69, en sala 69, pido 70 a Justi, pones sala 69, ahora pido 70, Carlos, todavía no notes nada. Pido 70 a Justi, 2, 69, 1, 2, un ternerazo en Virasoro de Taberetá, los Brangus. Justi, me decís sí o no y bajo el martillo, 2, 6, 9, tengo que bajar y Vendí. Muchachos, bajo el martillo, 2, 6, 9 y Vendí. Justi Minoli, tengo que bajar, ¿eh? 70, 71. Gracias, los espero, ternerazo, espectacular. 2, 7, 0, voy con Justi, una, 2, 71, 72. Bien ahí, Carlito, ahora esperamos la oferta de Justi o decime que no y bajo. Ternero excepcional, 2, 71 y Vendí. Va, fue y lo Vendí. El plazo corre de la entrega, 30 y 60 días. Muy buen ternero, Brangus, en el lote 13, Brangus en el lote 14. Si podés, Rolly, mostrar el 14 también. Ahí está en pantalla, gracias. Qué lindo ternero, Che de las Canitas, General San Martín Chaco. Se entregan a partir del 1 de octubre. Hay un 60% de los terneros que están enteros, ¿eh? Clarito, 2, 40, no, vamos con opción, 42, 44, 46, 44, 1, 44, 2 y 2, 44. Vendí, vendí, muchachos, se va, 45. Te doy la opción a que lleves también los Brafford, 46. 46, suena el teléfono, atendé, 47, 48. Voy por los Brangus, Colorado, con opción a los Brafford, 48, 49. Qué buen ternero, 49, 50, 51. 51, 52, 52, 53, Sala, acá, 5, 2, metele Carleto. 5, 2, 5, 3, 5, 5, 5, 6, 2, 55, voy a Santa Fe, 6, Villacañás, 7, vos, 7, acá, Sala, 8, Rubén, Villacañás. Espero Reconquista, espero Córdoba, 2, 5, 7, 1, 5, 7, 2. En Sala, opción, obligado, ahora los 2, 5, 8, 5, 9, 5, 8, obligado, Colorados. Y los Brafford, voy con Rubén, Citro, Villacañás, 1, 2, 58. 2, se van los Colorados, los Brafford, para Villacañás, 258 y vendí. Genética de primera, 9, 9, 60. Gracias, Carlitos, ponle 9. 60, Rubén o Germán, o Gaby, lo que quieran, 60, 61. Y la verdad que sí, pero es un ternero de primera. Reitero que se entregan a partir del 1 de octubre. Y vamos con 30 y 60 días de la entrega. 2, 61, 2, 62. 2, 60, va, fue y vendí. Perfecto. Claro. 2, 61, 2, 62. Dieguito está dormido. 2, 60 pesos y vendí. Ayudalo, Fran, por la duda que no se pierda. Va una, va dos, 2, 60 y vendí. Voy con Rubén Citro, eh, va. Rubén Citro en la compra. Estamos en Toloche con 50 novillitos, 270 kilos, 30 y 60 días del remate, 3% el desbaste. Y en el lote 18C, también son novillitos de 2,75. Estamos, a ver, ¿qué estamos viendo? A ver, el otro lote que viene, Rolly, ¿cuál sería? Mostrámelo. Ah, este es, eh. Son 50 de 2,70, son 80 de 2,75. Ahí puso los dos lotes, gracias, Rolly, Vuelta, Buro, un lujo. Son 50 y 80, son 130 en total. Señoras, señores, les ponen plata, tengo 200 pesos, arranco y va 202, 4, 6 y 8. Con opción, 10, 12, 14, 14, 14 y 6. 14, 14, va 1, 14, va 2, 16, 18. No, 10 y... Sí. Sí. Ah, y en 20 obligo. 2, 18, 18, 18 y va, 2, 18, 20, 22. 22, 20, 22, 24. Voy con la opción porque acá la gente quiere una jaula simple. 2, 22, 1, 2, 22, 2. Ponele con opción y te lleva los dos, 24, 26, 26, 28, 28, 30, 32. 30 que sí, 32. Se van a llevar los dos lotes, eh. 2, 30, 31. 2, 32 obligados los dos, 2, 34. Y pedile los dos, después repartís. 2, 32, 1. Se van los dos lotes de toloche, 2, 32, 2. Prestale, doctor, un poco ahí y 232 pesos y vendí. No espero más, ¿no? 3, 2, 1. 3, 2, 2. 2, 32 y vendí. Los dos lotes se van, eh. Te espero, ingeniero. 2, 32 pesos y vendí. Nadie nada. Vos tampoco el teléfono. 3, 2 y vendí. Fue.